Natalia, viniste. Decidiste quedarte, no sabes lo feliz que me haces. No, ingeniero, se equivoca. No estoy pensando eso. ¿Entonces? Solo vine a recoger algo que se me quedó en el escritorio. Por un segundo yo pensé... Me apena que se haya equivocado. Después de todo lo que hablamos ayer, de que te abrí mi corazón, yo creí que... Lo siento. La pena que me dio ver lo que sufra su esposa. Lo adora. Me dijo que es su vida y que lo había amado desde siempre. No sé por qué no le creo del todo. Debe quererlo mucho, Ángela. Ya ni dignidad tiene la pobre. O no se hubiera atrevido a irme a pedir mi complicidad. Puede ser plan con maña. No creo. No creo. Está desesperada. En el amor todo se vale. Se le está jugando por salvar su matrimonio. Y yo no voy a destruir la felicidad de nadie. Por más que Diego diga que él no la ama y que me... ¿Y que te ama a ti? Pues que diga, Misa. Yo ya me retiro de ahí. Su mujer es su mujer. Y tiene todo el derecho a luchar por él con todo. Yo no voy a ser un obstáculo. No, señor. ¿Qué pasó, papá Concho? Estuvo aquí el infeliz ese de Diego. ¿Tú sabías que estaba casado? ¿Diego estuvo ahí? Te estoy preguntando, Natalia. ¿Sabías o no sabías que es casado? Sí, sí, papá Concho. Sí, sabía. ¿Pero en qué clase de persona te has convertido? A ver, quiero verte en este momento. Sí, sí, sí. Ven a la parroquia inmediatamente tenemos que hablar. Sí, papá Concho. Está furioso. Se acaba de enterar que Diego es casado. Parece que lo fue a ver. ¿Y para qué habrá hito? No sé. No sé, pero tengo que ir a la parroquia o papá Concho me mata. Señorita. ¿Esa es Diana? Es la mujer de Diego. ¿Cuál? ¿La que se está besando con ese tipo? Sí, ella. No, ya. No tengo antojo de café, sino de otra cosa. Mejor vamos a tu casa. Vámonos. No, no puedo creer. No puedo creer tamaño sí mismo. Te dije que era pura maña de esa mujer. Qué bárbara. Pedir mi ayuda para descubrir a Diego cuando... Cuando ella es... Ella es una sinvergüenza. Mírala. ¿Y qué vas a hacer? No sé. No sé. ¿Qué tal, Islania? Hola. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Quieres retomar en donde nos quedamos cuando nos interrumpió Karina? Ay, no sé. Era algo de suma importancia para ti. Algo que le ibas a decir a tu novio en ese momento. Sí. Sí es lo más importante de mi vida. Entiendo que debe ser doloroso, pero... Tienes que sacarlo. Y recuerda que estamos en terapia y sea lo que sea, yo no juzgo. Estaba embarazada. Y lo que tenía que decirle a tal hora que iba a tener un hijo de él. Entiendo. ¿Y en dónde está ese hijo? Fue una niña. Y murió. Murió. ¿Qué? No. 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 Yo nunca le dije a Tadeo que habíamos tenido una hija ¿Por qué no lo hiciste? Pues porque intenté decirle que estaba embarazada Pero antes de decirle algo me contestó que nada ni nadie Lo iba a detener en su sueño de irse a París Es un tipo muy egoísta Y bueno, pues yo no era su prioridad en la vida ¿Por qué falleció la niña? Porque nació en las peores condiciones ¿Te acuerdas que se supone que yo me había ido a Suiza? Claro que me acuerdo Bueno No te fuiste En realidad Vicente Cáceres me encerró en la casa de Tuxpan Para que nadie supiera de mi embarazo Y no le ensuciara su apellido Me sorprendió el parto en medio del campo En la lluvia Sola Ahí nació mi hija Y después de que nació yo Yo perdí el conocimiento Y me encontraron Y me encontraron Tugurcio ahí Y la niña ya Ya estaba muerta Ellos Ellos la enterraron Toma Y a esa niña le iba a dar un sentido a mi vida Y yo la perdí Y con ella se fueron todas mis ganas de vivir Nunca he tenido a nadie Desde que nací La única persona que me quiso fue mi mamá Y también la perdí Y me siento vacía Vacía de aquí Por eso Yo creo que por eso Es que me refugio en el alcohol Porque Porque es el único refugio que encuentro Ya no más, Irene Ya no va a ser así Te voy a ayudar a encontrarte a ti misma Y llenar todo ese vacío que sientes ¿Y tú crees que pueda? A ver, que me siento muy débil Me siento sin fuerzas Ya no quiero luchar Claro que puedes No te olvides que te conozco desde hace mucho Sé de tu temperamento Tu capacidad Tu fuerza De cómo fuiste capaz de darnos afecto a todos Para mí Encontrarte en casa de Rodrigo y Diego Era parte del encanto de visitarlos Siempre fuiste tan dulce y cariñosa con todos nosotros ¿De verdad? Claro ¿No te acuerdas que me ayudabas a ganar Cuando jugábamos a las escondidas? Yo era el más menso de todos Sí Siempre perdía Ya se me había olvidado eso Y cuando jugábamos fútbol Tú eras la portera Sí, claro Esta Es la Irene que me gusta La que ríe La que goza No es cierto que estés vacía Eres una mujer llena de virtudes Tantosa, brillante, creativa Yo te voy a ayudar a reencontrar Todo eso que hay en ti ¿Puedo pasar? Claro, tía Adelante ¿Ya comiste? Es que no quiero comer sola Ni llegar a la casa a verle la cara a Vicente Cáceres Pensaba comer aquí Tengo que sacar algunas cosas Y tengo una junta temprano Además, no estoy de ánimo ¿Y eso por qué? Contigo no puedo disimular Es por Natalia ¿Te parece bien que pidamos algo aquí y platicamos? Va ¿Y tú de dónde vienes? Ay, de ver a Alonso Me removió muchas cosas Ah, pues eso es bueno, ¿no? Pues yo creo que sí, porque me siento muy bien Me alegro Oye, ¿te parece bien si pido unas tortales? Claro Perfecto Me duele tremendamente el rechazo de Natalia Pero en el fondo le doy la razón de que no quiera estar a mi lado No soy un hombre libre Pues es que es una chica con principios Tiene que tener un nudo de sentimientos encontrados ¿Tú también crees que me quiere, verdad, tía? Pues por lo que me cuenta, sí Pero ya entendí Yo no voy a intentar nada con ella Hasta que no sea un hombre libre Buenas tardes, señor Gámez ¡Señorita Irene! ¡Qué gusto! ¡Hace mucho que no la veíamos por acá! Así es, Edmundo Estaba viviendo afuera Quiero pedirle un favor Lo que usted ordene Necesito la dirección de una empleada ¿Natalia García? Permítame Ahorita se la voy Natalia García ¡Gracias! Mi amor